Se metieron anoche en la madrugada, se llevaron las carteras, llevaron la licencia, cédula, dinero y no se sabe que más se llevaron, yo salí a reportar aquí a la policía y cuando llego aquí lo que me dicen es que todavía no ha llegado el personal y se supone que tiene que estar aquí 24-7 para protección de la comunidad, de la sociedad yo no había venido aquí nunca y la primera impresión que me llevo es esta ¿Dónde fue? En el Cirolillo ¿Son frecuentes los robos en esa zona? Bueno, roban mucho, muchas caballadas, ropa y todas las pendejas ¿Cómo te percataste? Cuando amaneció, cuando amaneció, el candado rojo, el candado roto ¿Ya se encontraban dentro de la casa? Sí ¿Cuánto estaba lo que le llevaron? No sabía decir ¿Repitanos de lo que fue lo que le llevaron? Carteras, cédulas, licencia de conducir, dinero ¿Qué cantidad de dinero? Algunos, por suerte, muy lleno de su dinero, con su tarjeta, crédito y chequera de mil y pico pesos había Bueno, ¿qué pedirle, qué exigirle entonces a las autoridades? Ante esta situación Bueno, que tiene que ponerse más acorde con su tiempo Porque tiene que estar 24-7 La policía tiene que estar 24-7 Con lo que está pasando en la sociedad Porque si uno cuenta con ellos ¿Qué va a hacer uno? ¿Entonces está solo ahora mismo en el departamento donde usted fue? No, no le puso a mienta ya ¿Digo el departamento donde usted fue aquí? No hay nadie Está desayunando Bueno, ¿dónde fue el robo? En el siglo libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!